La gira que realiza por Reino Unido el presidente Enrique Peña Nieto permitirá a México con su reforma energética en Escocia hablar con quienes tienen la tecnología para la exploración profunda y extracción del oro negro, desde luego que no se vende, sino que se renta. México tiene que poner en claro en qué condiciones pagaría esa renta que le adelanto sería no con dinero. El decirle que no le costará a México quiere decir que su petróleo no corre el peligro de ser propiedad ni de compartirlo con nadie. En este sentido, vale la pena señalar que en el Senado hay una iniciativa para castigar con mayor severidad en las penas en las cárceles a quienes sean sorprendidos o detenidos por robo de combustible o venta de combustible. Hay que recordar que Petróleos Mexicanos ha anunciado que por los ductos de la paraestatal no habrá producto terminado en las gasolinas Magna, Premium y Diesel, sobre todo para que usted no compre o caiga en la trampa de que le venden más barato el litro de gasolina. La gasolina no terminada revienta el motor de su automóvil, de su camión, de su tractor. Debido al recorte presupuestal anunciado ante la baja del precio del petróleo, es pertinente también mencionarle a usted para que se dé una idea, Petróleos Mexicanos dejó de percibir el 55% de ingresos en el 2014 por la baja en el barril de petróleo. Vaya que se las está viendo difíciles, pero también Pemex está en una tesitura que ante la gira del presidente Peña tendrá nuevos horizontes, puesto que hay mucho interés de invertir de parte de extranjeras en México vía sociedad con el Reino Unido. Gracias. Gracias. Gracias.